Jóvenes, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, por favor, por favor, para atrás, jóvenes, para allá, por favor. Si son tan amables, gracias. Primeras tres. A cinco contra K9O, tres, siete, Jota, el flop. Cuarta carta. Cuatro. Quinta y última. Y dama, A cinco gana. No se pudo, acá digo. No se pudo. Vámonos. Y Nico Fierro, campeón del high roller, amigos. Gracias.